Enciclopedia de Ciencias Naturales De Abedul, Animales Excavadores 1 Editorial Bruguera Sociedad Anónima Director de la Edición Original Herbert S. Sim, Ph. D. Adaptación y Revisión Científica de la Edición Española Dr. Fernando de Pablos Casanovas Doctor en Ciencias Profesor de Zoología, Artrópodos, de la Universidad de Barcelona del Instituto de Biología Aplicada y del CSIC Dr. Jorge Balasch Martín Doctor en Farmacia Profesora de Fisiología de la Universidad de Barcelona Dr. Martín Saurimoles Licenciado en Ciencias Químicas Profesora del Instituto Nacional Juan de Austria Doctora Montserrat Manenfolch Licenciada en Ciencias Geológicas Dr. Juan Puig de Fábregas Tomás Perrito Agrícola del Centro Pirenaico de Biología Experimental y del CSIC Doctora Juana Ana Alemany Licenciada en Ciencias Biológicas Dr. Olegario Escolavoada Biólogo del CPBE y del CSIC Doctora Carmen Bach Licenciada en Ciencias Biológicas Profesora A. del Instituto Nacional Maragal Doctora Rosario Nos de Nicolau Naturalista del Parque Zoológico de Barcelona Supervisión General de los Textos Dr. Juan P. Martínez Rica Licenciado en Ciencias Biológicas del CPBE y del CSIC Director de Redacción Dr. Ernesto Pérez Más Edición original de Golden Book en Quiclopedia of Natural Science Golden Press, Incorporated, 1962 Fernando Corripio Valdomero Porta José Má Claramunda, Alfredo Santiago, Carlos de Arce, Jaime Piñeiro, 1967 Traducción Golden Press, Incorporated, 1962, 1961, 1960, 1959, 1958, 1957, 1956, 1955, 1953, 1952, 1952, 1951, 1950 Western Publishing and Lithographing Company, 1945, Artisan Writers Guild, Incorporated, 1942 Ilustraciones Ilustraciones La presente edición es propiedad de Editorial Bruguera Sociedad Anónima Mora La Nueva Mora La Nueva, 2 Barcelona, España Impreso en los talleres gráficos de Editorial Bruguera Sociedad Anónima Depósito Legal B 35111-1976 ISBN 84-02-048-73 0 ISBN 84-02-048-85 4 Obra completa Carretera Nacional 152, kilómetros 21,650 Taparets del Vallés Barcelona, España, 1976 Impreso en España Printed in Spain Printed in Spain